Buenos días, jueves 27 de noviembre, tiempo de información en Medianoticias Guadalajara. Durante la madrugada, hombres armados amagaron una base de la Policía Auxiliar en la Alcalde Barranquitas. Le robaron 26 armas, entre ellas, dos armas largas calibre .223, además de un vehículo. La mala calidad del aire llevaba ya varios días en la ciudad. Hace siete días se activó una precontingencia en Santa Fe, pero el día de ayer se activó ya una contingencia ambiental fase 1 en las Pintas, municipio del Salto. Se recomienda evitar actividades al aire libre. Además del rechazo de la sociedad, los indigentes sufran de agresiones directas y hay ya varios casos documentados, hasta de homicidios. Especialistas aseguran que se debe a la radicalización de la sociedad. Dos aparatosos incendios ocurrieron la madrugada del miércoles, uno de ellos en una bodega de Acron en la colonia industrial y otra en la colonia Echeverría, en donde se incendió una fábrica de chicharrones que dejó pérdidas millonarias. Síganos en nuestras redes sociales con Medianoticias GDL y toda la información en Medianoticias.mx. Presento la información, Ángela Espinosa.